Música Bueno, los cuales les saludo a los amigos de la telecomunitaria, hoy es el día viernes 5 de febrero del 2010 y empezamos con un rico telere y en compañía de nuestro queridísimo maestro César Amaro y vamos a recordar un poquito de anoche una reunión de amigos, realmente llegamos hoy, verdad y empezamos el programa un poquito tarde, porque anoche, como siempre empezamos 7 y media de la mañana y ayer llegaba a las 12 y le decía a Cristina, Cristina mañana a las 8, a las 1 le decía a Cristina mañana a las 8 y media y cuando salimos que tiene mañana a las 9, entonces son las 9 de la mañana cuando estamos empezando hoy el programa del día, 9 y media, 9 y media Pero lo que pasa es que, queridos amigos, bueno, no quiero, este, sin que me dé la palabra el conductor del programa pero el problema es que hubo un, lo que nosotros empezábamos el prenudio antes del programa que es una cosa muy linda que sucede aquí, que tiene cierta magia, verdad y entonces siempre charlamos algo antes de empezar el programa y se extendió más de la cuenta pero era para empezar a las 9 Sí, claro, realmente es un programa, es un coloquio, estamos entre amigos, fresquitos, verdad Y para estar más frescos acompañados del Teregría, sí Claro Bueno, y que tú piensas, estás muy verdoso hoy, eh Combinación Sí Hoy es tu último día de trabajo político, verdad Exactamente Bueno, yo tengo una cantidad de palabras Abre, abre puerta No, 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 no estremos en esta faceta Este curso es muy adelantado Se saltó demasiadas cosas para llegar a este nivel Yo les quiero contar a los amigos que estoy, voy a aprender guaraní Pero por suerte tengo amigos muy preciados que me han enseñado algunas palabras para defenderme Defenderme, si me preguntan algo o me dicen alguna cosa Si es muy positiva tengo alguna palabra Si es muy negativa tengo otra Y además las palabras en guaraní suenan muy lindas, ¿no? Y según me dijo tu compadre Yo no sabía que pronunciaba bastante bien, me dijo Ah, sí, sí, no Por ejemplo, esa parte que decía Túnare Sí Ese por ejemplo te salió perfecto Sin decir la primera parte, ¿verdad? Odiamos la primera parte Bueno, bueno Ahora sí podemos dar la bienvenida a los seguidores, ¿verdad? Sí, claro, y que tú me den la bienvenida ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le damos los saludos a los amigos desde lo profundo del corazón de América, de Paraguay Y dándole los saludos a todos Y como hace calor ya estamos en compañía del Terere Claro, claro Bueno, y hoy tu teléfono está... ¿Cuál con la embajada? ¿No? No, está embajada No, está embajada ¿Eh? ¿Eh? ¿Está embajada? Está medio callado este Oye, ¿qué pasa con los admiradores de Cristina Benítez? No, no, no Mejor por la hora, ¿eh? El problema era que se recibía muchas llamadas de donde trabajaba antes Ah Que yo no sé si debo hablar, Raúl ¿Estoy en un canal abierto? ¿Qué se puede decir todo? ¿Puedo decir lo que quieras? Lo que quieras, claro Bueno Sin entrar en... Sin politizar Por favor No se trata de temas políticos No, no Se trata del respeto Sí A mí me ocurrió un problema de que me faltaron al respeto y se habló Claro Les faltaron al respeto a la ecocultura y se habló Claro Con el problema de la Cooper Sanjúbar Sí De San Juan Bautista Y ahora les faltaron al respeto a Cristina Y eso no se puede admitir Porque no es un problema de... Vamos a suponer que en la institución donde ella trabajaba, que a mí nunca me gustó Perdón Bueno, pero eso es una etapa que uno va quemando Pero, un momentito Vamos a suponer que tienen superpoblación de funcionarios y tienen que retirar algunos Pero tienes una profesional que para donde ella trabajaba No van a conseguir ninguna ni parecida El problema son las cuotas políticas que de repente pueden haber Entonces, el problema es que cuando uno es herido en su... Perder el trabajo no pasa nada porque te dicen... Pero cuando lo perdés porque es como que te están hiriendo Como que vos no servís Te hacen sentir eso Como que vos no servís, que no sos nada Y eso no es el derecho que se haga Pero está bien, está bien, está bien Pero, pero, pero... Yo les voy a contar a los amigos Y no hablo más porque si no, no soy una cosa... No sé, no va a dejar de ser una... Soy un tucán Pero, pero con el piquito un poco más corto Como que Raúl consiguió uno pero no lo podés tocar, ya lo pica ya Se dio cuenta que en el directorio se defiende el loro Se defiende, están dos Bueno, no, que a veces yo tenía un amigo que era místico Y tiene el sexto sentido más agudizado, súper agudizado, sabía todo Y me comentó que yo tenía el sexto sentido bastante agudizado Y yo podía ver cosas que los demás no veían Porque yo no me alianzaba y me unía a esa, a esa, a esa, a esa congregación que se llama Rosacruces Y yo le dije que no tenía tiempo porque realmente había que estar en un monasterio o no sé qué Pero a veces veo cosas que se llama Aurea Que es una cosa que... Y veo cosas que van a suceder, no me explican por qué Y yo sé que a partir de hoy la vida de Cristina va a cambiar Y va a cambiar para bien Yo no sé, no sé por qué, ni nada Algunas cosas sí sé por trampa, porque me harán contado Pero en otras yo sé también que te va a ir viendo Bueno, yo realmente sé, lo primero que te puedo decir de lo que te dijeron los Rosacruces es De que aceptaron contigo, porque yo a vos no te veo en un monasterio ¿Por qué no me voy a decir en un monasterio? ¿Por qué no? Te cuento el cuento del cura de que iba con la monjita a llevarla? No, 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 cura, no, por favor Curas y obispos no No, bueno, sacerdote Hoy no, hoy no Yo soy un sacerdote Iglesia hoy no, ¿verdad? Soy un sacerdote de la música Eso sí, eso sí Muy lindo Como ella es la sacerdotisa Sí, para hacer las cosas iguales Bueno, maravilla Una hermosa velada compartimos a nosotros con los queridos amigos Sí, sí, sí Junto a José, Cán José, José Morínigo Que los rodean yo El papá de José Morínigo Carmen Muy linda velada Hermoso grupo de amigos La musiqueada La chica que tocaba la guitarra, que cantaba Andrea 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 y parece que es el marido, el compañero Muy linda, muy linda Muy linda, muy amena Excelente Bueno, vinimos muy tarde Tuvimos acá a las... Teníamos un presentado de volvarnos a las doce Y casi dos y media Sí, sí, sí No, realmente no se podía escapar Un lugar hermoso La casa quinta de José Súper lindo En Lambaré Realmente un lugar espectacular Que viene a aprovechar la casa Una casa grande Es un quincho Y la decoración súper rústica Sí Fíjate que es un quincho para irse de vez en cuando Ese quincho puede ser la casa, la mansión de cualquier persona Pero fíjate lo lindo que es y lo que da gusto estar allí El papá dice que era una estancia, verdad, para ir Algunas veces, así como mencionaba Si yo, fin de semana, quizá Pero resulta que él se va todos los días Sí Todos los días Pero vos no escuchaste lo que nos contó José Cuando José era criatura de Chiquilín Ahí tenían vacas Ah, no, esa parte Tenían vacas y ordeñaban y después de allí hacían sus actividades Hace... José debe tener treinta años, por ahí, máximo Y el papá se llama este... Ah, ahí no está Bueno, mi papá fue el creador de la revista Mangoré Claro, claro Bien Bueno, y tienen esta imprenta Y tienen la imprenta y... La asociación de San Juanino Le ofrecieron que hiciera un compendio de todo lo que él hizo en su vida Y que se lo van a publicar Y me dijo, no, yo ya tengo muchos años Bueno, no tiene muchos años Porque realmente ayer me demostró que no tiene muchos años No tiene, lo que tiene es mucho espíritu No tiene tampoco, se la había ido ¿En serio? Sí, no tengo ganas, me dice Entonces yo le digo Escúcheme una cosa ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de acá, de este humilde canal? Que la gente aprenda a soñar y que sus sueños tienen que cumplir ¿Y sabés lo que me dijo ayer? Me abrazó y me dijo, muchas gracias Me devolviste las ganas de vivir Y vamos a hacer ese proyecto los tres juntos Entonces dijo el padre Y yo le voy a ayudar con la información Y él lo va a hacer cuando el proyecto Y ya estaba con una otra sonrisa Y lo que me dijo, dijo Claro, claro Mi padre acaba de rejuvenecer diez años Qué bueno Genial Bueno, antes de despedirnos por el día Hoy les contamos que ayer no tuvimos transmisión Cayó el sistema de internet En muchos países no tuvimos hotmail No pudimos salir por Justine Entonces toda la programación de ayer Que estuvo muy buena Lo vamos a pasar hoy en diferido Pero eso ya escapa a nuestra capacidad técnica Porque no es un problema acá interno Un problema de la red Bueno, que tú veré Hasta las próximas años Boteña en el programa del día Y que tú, güey, te anís Ata, ayer a esta Vi un botujina Y ayer pañan en el grupo Te dijo primero a que te despidas Y luego para que podamos hacer Encierro especial Bueno, queridos amigos Para mí Estoy como un poco como Intrusos en la noche En la película No, claro que no Estoy invitado Porque en realidad Siempre es un placer ver a Cristina Y a Raúl juntos Pero en este Ustedes no miren para este lado Gracias por dejarme estar aquí Bueno, yo creo que tuvimos una semana Realmente de lujo Compartimos con muchísima gente Conocimos nuevos amigos Ya se vienen nuevos proyectos Nuevos programas Que ya también Van a estar iniciando La próxima semana Y la semana hoy No está terminando todavía Yo sé que ustedes Tienen tu adectividad ¿Es? Sí Hoy tenemos otro programante Un ratito Tuvimos una semana Muy amaro Sí Muy amaro Y mañana tenemos Con Martín Almada En el mercado 4 Tenemos un Piracaldo Que es el caldo Que es el caldo de pescado Y también este Recorren por el mercado Haciendo un pleito Martín Almada César Amaro Y Queda una Música Claro Queda pendiente La pibonga Hasta la próxima Música 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 Música